No me insulta Me extraño duerme en la cama No sé que quedas cuando entras y sales Dónde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivió a morir No encuentro tu limón, diré que te fui desde aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de ver Mi libertad no la quiero Tampoco la pide soltero Por lo que quieras que quieras, lo mismo que todos queremos Tener una cuarta que van tus colitos y muchos cerros Hacerle la bola y él te vas a gastar en mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que de un amor soy un marzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que de un amor soy un marzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si yo no me vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar Ya sé por qué puedo pensar Venir diciéndote que era leal, siendo un amor real Le pido a Dios que pueda perdonarme Quiero que te pase, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Te gusta, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que de un amor soy un marzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Si todavía me amas como antes Si todavía me amas como antes ¡Que toque mi ritmo! Leal Revis Leal Revis Leal Revis Leal Revis Leal Revis Gracias.